Así es, efectivamente me encuentro con el doctor Ernesto Medina, él es director del foro Eduquemos y actualmente rector de la UAM aquí en Managua. Gracias por atendernos en su oficina a raíz de esta crisis sociopolítica. Hemos logrado observar de que muchos estudiantes no están asistiendo a las aulas de clase. ¿Esto de qué forma va a afectar el calendario académico de ellos mismos? Bueno, nosotros lo que hemos conversado con rectores de universidad es que debemos hacer los mayores esfuerzos posibles para tratar de normalizar las actividades. Desgraciadamente esto escapa del control de las universidades. Los intentos que se han hecho de reanudar las clases han chocado con la realidad, con los actos de violencia. Y naturalmente los estudiantes no han concurrido a las universidades. Más los casos especiales de la UAN y de la UNA todavía que están ocupadas por los muchachos. Pero en general la principal afectación que tenemos ahorita es el temor que tiene la gente de salir a la calle por la actividad de estos grupos delincuenciales que están atacando indiscriminadamente a la población y que han sembrado el miedo y la zozobra. Bueno, como especialista en temas de educación, ¿cuál es la propuesta que hace el foro Eduquemos ante esta crisis que nadie la esperaba y por supuesto nadie la deseaba? Bueno, yo creo que la mayoría de las universidades lo que está haciendo son ajustes al calendario y dependiendo pues de que el tiempo que dure todavía esto normalizarse, verdad, algunas van a continuar las actividades durante el segundo semestre para terminar el año y seguramente van a trabajar a finales de no haber vacaciones para tratar de reponer el tiempo en lo que serían las vacaciones del fin de año para compensar el tiempo que se ha perdido. Creo que hay pocas universidades, como el caso de la UAM y algunas de Managua, que hemos continuado las actividades con cursos en línea. Bueno, ahora esta crisis sociopolítica no va a afectar de alguna manera de que los estudiantes no estén recibiendo esas clases presenciales, sino que las estén recibiendo virtualmente las carreras que ellos actualmente estaban cursando. Se habla que solo se perdió el primer trimestre. Bueno, ya ahora yo creo que no es un problema. Ya la educación virtual es una realidad. Nosotros no lo habíamos hecho pues porque creemos en los beneficios y las bondades de la educación presencial. Pero ante una situación de emergencia pues nos vimos obligados a recurrir a las clases virtuales. Ha habido mezcla de reacciones, ¿verdad? Muchachos que sí están de acuerdo en general, todos agradecen de que se las haya presentado esta alternativa para no perder totalmente el semestre. Pero la mayoría, ante la alternativa pues de comenzar el segundo semestre con cursos virtuales o presenciales, creo que lo que hemos podido captar es que la mayoría preferiría hacerlo con cursos presenciales. Pero creo que la educación virtual bien hecha tiene la misma calidad que la educación presencial. Bueno, doctor, yo sé que hay muchos padres de familia que están pensando cuándo van a regresar sus hijos a las universidades, a las aulas de clase. Pero ¿de quién depende toda esta situación? La inseguridad, los asesinatos que han pasado en nuestro país todavía no permiten de que estos estudiantes universitarios lleguen a las aulas de clase a recibir sus carreras. Creo que aquí la normalización de esta situación está en manos del gobierno. Pero aquí tiene que dar señales de que va a controlar a las fuerzas que son las que no tienen esta situación de inseguridad para poder nosotros reiniciar. Y a los padres de familia yo creo que pues darles la confianza de que las universidades están haciendo todo lo posible para garantizar en primer lugar la seguridad de los jóvenes. O sea que no vamos a tomar ninguna decisión que pueda poner en peligro la vida de los jóvenes. Entonces que ellos tengan la seguridad de que cualquier decisión que se tome es por la seguridad de los jóvenes y que las alternativas que estamos ofreciendo tienen la calidad suficiente para que los muchachos no pierdan su semestre y tengan pues que retrasar sus planes de graduación. Que tengan confianza de que las cosas se están haciendo también de la mejor manera posible, muy profesionalmente. Y que en el caso pues de la educación virtual hay un equipo muy competente de profesionales que ha preparado las mejores condiciones posibles para que los muchachos puedan continuar sus estudios sin mayores problemas. Bueno, muchas gracias doctor Medina por atendernos aquí en su oficina. A ustedes, siempre es un honor y un placer recibirlo. Bueno, gracias por habernos atendido y por hablar sobre este tema muy importante donde muchos universitarios esperan y confían de que el gobierno pueda dar una salida a esta crisis sociopolítica y regresar nuevamente a sus aulas universitarias. De esta manera llegamos al punto final de esta entrevista. Gracias por ver el video.